Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Yo creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, es un pecho frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a ser más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebagli. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva temporada en Canal 49. Comienza la temporada de la NFL y nuestros 49ers se enfrentarán el lunes por la noche a los Jets de Nueva York, señores. Sean todos muy bienvenidos y agárrense porque comenzamos. ¡Vamos, Niners! ¡Vamos, Niners! Llegó la hora. Pasaron 6 meses y 24 días para volver a ver un juego de temporada de la NFL y el día de hoy abre la temporada a los campeones reinantes, los Kansas City Chiefs, recibiendo a los Baltimore Ravens en la repetición del juego del campeonato de la conferencia americana del año pasado. Y de aquí hasta el domingo 9 de febrero tendremos fútbol americano profesional al por mayor. Hay nuevas reglas, hay nuevos jugadores, hay equipos más fuertes, equipos más débiles y un sinfín de circunstancias que prometen regalarnos una temporada llena de emociones, alegrías, corajes, adrenalina, pero sobre todo mucha diversión. La NFL está de regreso, la mejor liga deportiva está de vuelta y es momento de tomar asiento y disfrutar de la época más bonita del año. Ya todo el offseason estuvimos hablando de mil cosas referentes a los 49ers, movimientos en la agencia libre, el draft, se dio a conocer el calendario, la novela de Brandon Ayuk, la tensión sobre Trent Williams que por fin ya se solucionó, el reciente incidente de nuestro novato Ricky Purcell, del cual afortunadamente salió bien. Se dio a conocer el roster de los 53 jugadores, el análisis de los rivales de los 49ers para esta temporada, los cuales pueden encontrar en la galería de Canal 49 desde la semana 1 hasta la semana 18. Etcétera, etcétera, pero llegó el momento esperado, el momento de revisar a fondo a nuestro equipo y saber cómo vienen para este 2024, así que acompáñenme. 2023 fue una gran temporada para los 49ers, pues lo ganaron casi todo. Fueron los sembrados número uno de la conferencia nacional, ganaron la división oeste de la misma conferencia, se coronaron campeones de la conferencia nacional y llegaron al Super Bowl. Errores, mala suerte y el destino nos volvieron a arrebatar la gloria, pero en general lo de los Niners fue un gran año. Brock Purdy fue el quinto mejor mariscal de campo y estuvo en la conversación de MVP por sus estadísticas y rendimiento. Y aunque muchos aún le siguen llamando coreback de sistema, pues que me digan que coreback no es de sistema. Sin embargo, lo de Purdy fue histórico y es ya uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL, enfrentando este 2024. Por otro lado, Christian McCaffrey fue el mejor corredor de la liga y serio candidato a MVP. Y aunque no se lo llevó, sí ganó el ofensivo del año y en una liga llena de receptores y corebacks es más que destacado lo de CMC. El ataque gambucino fue el segundo mejor de toda la NFL, el cuarto mejor por aire, algo que no había ocurrido en toda la era Shanahan y el tercero mejor corriendo el balón. Un ataque más balanceado no existió en la NFL en 2023. Además, promediaron 28.9 puntos por juego y de verdad que la máquina ofensiva de San Francisco fue un espectáculo. A la defensa, Charles Burris Ward terminó cuarto en intercepciones de la liga con 5. Y aunque la defensa no fue tan dominante como años anteriores, sí estuvo dentro del top 10 quedando en el número 8. 14 contra el pase, pero la tercera mejor contra la carrera, permitiendo solo 17.5 puntos por encuentro y con un diferencial de más 10 en balones robados. Lo de los Niners en 2023 fue una temporada a la que solo le faltó el anillo de Super Bowl y estoy convencido que en este 2024 este grupo de jugadores buscará culminar lo que se empezó hace tiempo. Cueste lo que cueste. Revisemos lo que hicieron los Niners en la agencia libre. Veamos lo más destacado que se fue y que llegó a la organización. Los que llegaron. Malik Collins, liniero defensivo interior desde Houston. De Bonder Campbell, linebacker desde Green Bay. Leonard Floyd, linebacker desde Buffalo. Joshua Dobbs, quarterback desde Minnesota. Jethro Grossmatus, edge de Carolina. Jordan Elliott, liniero defensivo interior de los Browns. Isaac Yaddon, esquinero desde New Orleans. Y Patrick Taylor, corredor de los Packers. Los que se fueron. Arik Armstead, liniero defensivo interior a los Jaguars. Chase Young, edge a los Saints. Sam Darnold, quarterback a los Vikings. Jabón Kinlow, liniero defensivo interior a los Jets. Isaiah Oliver, esquinero a los Jets. Tyshawn Gibson, safety a los Jaguars. Sebastian Joseph Day, liniero defensivo interior a los Titans. Oren Borgs, linebacker a los Eagles. Clary Inferrell, edge a los Commanders. Ray Ray McLeod, receptor a los Falcons. Ross Willey, a la cerrada a los Falcons. Sammy Wumack, esquinero a los Colts. Y Charlie Warner, a la cerrada a los Falcons. Como podemos ver, en esta etapa los Niners perdieron jugadores importantes, sobre todo Arik Armstead y Chase Young. Pero los subsanaron con la llegada de Collins y Floyd. La llegada de Dubs cubre la salida de Darnold como quarterback 2 y Yaddon ya fue nombrado esquinero titular. Me parece que fue una agencia libre muy inteligente la de los Niners, pues subsanaron todos los huecos que se generaron. Además, la reciente firma de Ayuk y Trent Williams afianza al equipo nuevamente para esta campaña. Quedaron a deber en la línea ofensiva y eso es un hecho, pues McVit sigue mostrando que no está listo para hacer el tackle de hecho titular del equipo. Así que esperemos que esto no pase factura durante la temporada. Ocho selecciones fueron las de los 49ers en este draft 2024. Y por lo mostrado en la pretemporada, parece que fue una buena pesca para los gambusinos. Repasemos la clase 2024 de los de San Francisco. En la ronda 1 con el pick 31, Ricky Persall, receptor de Florida. En la ronda 2 con el pick 64, Renardo Green, esquinero de Florida State. En la ronda 3 con el pick 86, Dominic Pony, guardia de Kansas. En la ronda 4 con el pick 124, Malik Mustafa, safety de Wake Forest. En la misma ronda 4 con el pick 129, Isaac Guerrendo, corredor de Louisville. También en la ronda 4 con el pick 135, Jacob Cohen, receptor de Arizona. Para la ronda 6 con el pick 215, Jared Kingston, guardia de USC. Y por último en la ronda 7 con el pick 251, Tatum Betun, linebacker de Florida State. De todas estas elecciones, Pony, Mustafa, Garendo Cohen y posiblemente Green mostraron tener lo necesario para buscar ser el futuro de la organización. Esta etapa era muy importante pensando en el mañana para los Niners y parece que salió muy bien. Lo de Persall y debido a los recientes acontecimientos, tardará en saberse si fue un buen pick o nuevamente una primera selección desperdiciada. Así quedó conformado el roster final de 53 jugadores para la temporada regular. Alas cerradas Pero aquí alguno tendrá que salir Lineros defensivos Lineros defensivos Isaac Yadom Darryl Lutter Jr. Renardo Green Profundos Jair Brown Talanoa Ufanga George Odom Malik Mustafa Back defensivos Demodre Lenoir Especialistas Mitch Wischnowski Jake Moody Y Tabor Pepper Coordinador defensivo Nick Sorensen Head Coach Kyle Shanahan 2023 quedó atrás Y sí, tardamos en procesar la derrota del Super Bowl Y aunque no me lo crean, a mí también me costó volver a conectar con la realidad Asumir el duelo de la derrota y avanzar Agradecer lo que vivimos la temporada pasada Soltar y ver hacia adelante Enfocarme en el presente y en lo que viene Y dejar de pensar que si perdimos por esto o aquello En la vida, las victorias se construyen de las derrotas Y para este equipo no será la excepción Así que con esa mentalidad Y con el amor que le tengo a los San Francisco 49ers Nuevamente me dispongo a vivir una nueva temporada Llena de muchas emociones Y seguramente partidos increíbles Que nos tendrán al filo del asiento Semana tras semana Con esta pasión que siento por esta dinastía Y mi jersey bien puesto Me dispongo a ser lo único que me queda Y a aportar mi granito de arena con este canal Y con el apoyo incondicional Al equipo de mis amores Los 49 de San Francisco Así que ánimo fieles Preparémonos para darlo todo con nuestras gargantas Nuestros corazones Y nuestras almas Para acompañar a estos 53 guerreros En la búsqueda del objetivo final Si, el tiempo se agota Tal vez para estos muchachos Pero por esa misma razón Sé que lo darán todo Y lo buscarán una vez más Cueste lo que cueste Tenemos a Purdy A McCaffrey A Debo A Kittle A Aiyu A Juszczyk A Jennings A Williams A Warner A Ward A Bosa A Floyd A Hargaret A Collins A Brown Y próximamente de regreso A Greenlow Y Ufanga Y si Tenemos a Kyle Shanahan Odienlo O ámenlo Pero ya quisieran Muchos equipos Tener un Shanahan En los controles Pero lo más importante Tenemos talento Experiencia Y hambre De ese maldito Sexto anillo Así que es con cero miedo Por ese Lombardi Llegó la hora De empezar Una nueva batalla La temporada 2024-2025 De los 49ers Comienza Y en Canal 49 Estamos más que listos Go Niners Let's go Niners El análisis de los Jets De Nueva York Está en la galería De Canal 49 Les dejo link Aquí arriba Y en la descripción Para que vayan a checar Lo que enfrentaremos Este lunes por la noche Contra el equipo De Robert Salah Y Aaron Rodgers Solo agregaré Que se fueron invictos En pretemporada Contra los Giants Los Panthers Y los Commanders En donde no vimos Ni un solo snap A Aaron Rodgers Un hombre que entra En su temporada Número 19 Con 40 años de edad Viene de una lesión Del tendón de Aquiles En la semana 1 De la temporada pasada Y ya en 2022 Mostraba signos De envejecimiento El seguro salón De la fama Rodgers Un equipo comandado Por un viejo conocido nuestro Quien fuera nuestro Coordinador defensivo Hace 3 campañas Y que conoce De alguna manera Shanahan Pero Shanahan Lo conoce muy bien a él Un equipo que tuvo Uno de los peores ataques De la liga Sin Rodgers El año pasado Y una defensa Que hizo agua Contra la corrida Hay caras nuevas Y desde mi punto de vista No será un juego sencillo Pues es semana 1 Y jamás se puede Subestimar al 12 De los Jets Eso sería Un error garrafal La clave del encuentro Estará en controlar El ataque terrestre Aprovechando los antecedentes De la defensiva New Yorkina Y presionar A más no poder Al veterano Rogers Quien seguramente Se sentirá inseguro Ante la frontal De San Francisco Veremos que sorpresas Nos trae este Monday Night En la casa de la mezclilla En Santa Clara California Recuerden suscribirse al canal Seguirme en redes sociales Y vuélvanse miembros dorados Para gozar de los beneficios Y participar en los sorteos De Canal 49 Damas y caballeros Regresa a la sección Que tanto les gusta Pablo Damos Regresa a Canal 49 Y empezamos Con la semana 1 El día de hoy Se enfrentan Para iniciar la temporada Los jefes de Kansas City Contra los cuervos De Baltimore Señores Va a ser un juegazo Pero creo Que van a ganar Los Ravens Y le van a bollar La corona A los jefes El viernes Se enfrentan Las águilas De Filadelfia Contra los empacadores De Green Bay Muy temprano En la temporada Pero ya va a tener Implicaciones de Playoffs Voy con los Eagles Ya para el domingo Los Santos Se enfrentan A las Panteras En un juego divisional Que va a estar bueno Pero van a ganar Los Santos Luego los Vikingos Se enfrentan A los Gigantes Señores Un juego que está Un poquito interesante Pero voy con los Vikingos Luego los Bengalis De Cincinnati Que regresan A intentar estar En el juego grande Van contra unos Patriotas Que están completamente Desarmados Voy con los Bengals Los Falcons Que es un equipo Que se rearmó Van contra los Steelers Que todavía no saben Que van a hacer Con lo del Coreback Sin embargo Voy con los Steelers Los Colts Enfrentan a los Tejanos En un juego divisional En la Americana En donde van a ganar Los Tejanos Luego los Bills Juegan contra los Cardenales De Arizona Señores No hay mucho que decir Los Bills ganan Luego los Osos Que son intrigantes Porque tienen una muy buena Defensiva Van contra los Titans Que perdieron a Derrick Henry Y van a empezar Una nueva etapa Sin embargo Voy con los Bears Luego los Dolphins Van contra los Jaguars Y señores Aquí no hay más que decir Voy con los Dolphins Los Seahawks Se miden contra los Broncos Que van a rearmarse Y los Seahawks Están en reconstrucción Muy cerrado Me voy a quedar Con los Seahawks Los Chargers Van contra los Raiders De Las Vegas Señores En una nueva etapa De Los Raiders Pero voy con los Chargers Los Browns Se meten contra Los Vaqueros Y señores Que creen Va a aparecer la Ranita Voy con los Browns Luego los Bucaneros Van contra los Commanders De Washington Un juego bastante parejo Pero me voy a quedar Con los Commanders Domingo por la noche Y los Lions Van contra los Rams De nuestra división Señores Nos conviene Que ganen los Lions Y creo que lo van a hacer Voy con Detroit El juego de los Niners Contra los Jets De Monday Night Football Lo podrán ver el sábado Aquí en Canal 49 Porque también regresan Las simulaciones Los Miembros Dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click Al botón unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners De la familia De la familia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados señores. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Gracias por ver!